Bueno, tenemos la posibilidad de, desde ArroyitoCiudad.net, de entrevistar nada más y nada menos que al doble campeón nacional. Es la primera vez que me toca entrevistar a un campeón nacional, mirá con lo que te digo. Llevo 30 años de profesión y la verdad que es un gusto, primero, estar ven acá con vos y agradecerte. Y bueno, ¿qué te vamos a preguntar? Lo que uno trata de siempre saber de ustedes, ¿cuándo se comenzó con todo esto? ¿Cuándo comenzaste vos con el tema de la natación? Y yo empecé a adentrarme en el tema de la natación aproximadamente hace 10 años. 10 años, ¿no? Y por ahí han pasado, inclusive, bueno, por el aprendizaje, mucho lo que tiene que ver con la competencia, bueno, los logros que todos ya sabemos que venís teniendo, pero lo que nos gustaría es que queremos saber qué es la natación para vos. ¿Qué significado tiene la natación? Más allá del deporte, ¿no? Claro, para mí es como una forma de relajarme, más allá de ser un hobby, es como que puedo encontrar mi lugar, en el que puedo expresarme y decir, bueno, este es mi lugar y acá estoy cómodo. Bueno, por ahí tienen claro también que tienes que tener una conducta, una disciplina, digamos que algo que parece que para vos es muy sencillo, porque más allá de que uno no puede medir por los logros. Hay veces que dicen que cuando se es que se gana algo es porque se es algo. Hay veces que no se gana y sin embargo se es algo en el deporte. No creo que hacer el deporte, practicarlo ya de por sí, es algo que nosotros siempre, en ustedes, lo felicitamos. Por eso digo que tiene todo eso, en este caso la natación, como puede ser cualquier otro deporte. ¿Cómo es la convivencia con los grupos, cuando se viaja? Bueno, si hablamos de los torneos nacionales, solamente voy acompañado de mi familia y mi profe Pau, porque soy el único de todo el equipo a nivel nacional. Pero si te hablo a nivel, de un torneo a nivel provincial, ahí ya somos más integrantes del grupo y bueno, solemos ir en uno, en dos o tres autos, con la profe, los compañeros, después paramos juntos y esas se hacen más divertidas, más que los nacionales, porque... Claro, para decir, toca viajar con la familia nada más. Claro. El hecho de lo que has logrado y lo que lográs, ¿qué repercusión tiene en tus compañeros? Digo, por ahí, ¿cómo lo vive todo el grupo? Y mis compañeros están, de cierta forma, como acostumbrados, porque no es algo que, digamos, entre nosotros, no es que sea común, pero tampoco es que digas, wow, porque nosotros ya estamos acostumbrados a estar entre nosotros y no influye mucho, que digamos. Pero por ahí, bueno, en este caso, para la ciudad, bueno, uno hace por ahí mal, y lo digo, porque hay veces que ustedes logran estas cosas tan importantes que despierta la ciudad, ¿no? Pero, indudablemente, ustedes van a muchas competencias donde también se logran cosas importantes y quizás que por ahí, bueno, no se tiene esa reacción. Digo, si vienen ustedes, hacen el deporte y practican el deporte y viven ustedes el deporte por una cuestión natural, personal, que se va volviendo algo profesional también en lo que tiene que ver con la natación, pero, digo, por eso es que uno por ahí te consulte este tipo de cosas en cuanto a qué repercusión puede tener, digo, por ahí, ¿tomás la dimensión vos de lo que significa ser doble campeón nacional? Y a veces sí y a veces no. Y de lo que me estabas hablando de, justamente, de, sobre el tema de, que a veces a lo mejor la gente no lo tiene en cuenta, me ha pasado, por ejemplo, que a lo mejor, sí tienen más en cuenta cuando es un torneo nacional, pero a lo mejor en un provincial también me pudo, me ha pasado que, justamente, hace dos semanas volví al nacional, y a la semana siguiente tuve un provincial, y en una de mis pruebas, que son 100 metros de espalda, logré mejorar el tiempo que hice en el nacional en el torneo ese que hice una semana después. Claro, y que por ahí no tiene, a lo mejor, la misma repercusión. Claro. ¿Cómo es un día tuyo? ¿Cómo es el día, digamos? ¿Cómo es el día? Digo, metiendo todo, lo que es la natación, lo que es lo tuyo, personal. Me levanto cerca de las 6 de la mañana, desayuno, nos preparamos, entramos a la escuela, 7 y 10 empiezan las clases, y después salgo 12 y 20, me voy al gimnasio a las 2 de la tarde aproximadamente, hasta las 3 y media, más o menos. Y después, 6 y media, me estoy yendo para la pileta, y de 7 a 10 estoy entrenando. ¿La familia? ¿Cómo acompaña? No, la verdad que bastante bien, me apoyan en todo, me bancan, y sobre todo también me apoyan monetariamente, que es lo más pesado, por así decirte, más allá de todo el sacrificio que hacen. Bueno, he escuchado algunos audios de tu papá, que le manda a los amigos, con los que se vivió últimamente allá, lo hizo emocionado, la verdad que yo recibí el audio y me lo mandó Roddy de Pelsi, y bueno, un poco que nos contagia a todos, ¿no? Digo, todo esto está, como vos decías, viajas solo, o sea, viajas solo, viajas acompañado por la profe, por la familia, quizás que vos en toda la competencia, en lo que significa haberlo logrado, estás todavía en eso, ¿no? Pero vos mirás a las familias, ves la explosión que tiene, contagia un poco también, ¿no? Más allá de que, como una cuestión personal de ser campeón nacional, también a vos, indudablemente, te guste mucho, pero nosotros lo vivimos a eso con un... cuando escuchamos el audio, digo, no, es más, ahí me entero yo, y lo digo que era tu hijo, porque me dice, ¿cómo no va a conocer al padre? Me dice, ¿cómo no va a conocer al padre? Cuando me dijo, le digo, no, nos conocemos del básquet, nos conocemos hace mucho tiempo. Hablamos de lo que significa la cuestión particular tuya, de cómo es un día, ¿qué significa el entrenamiento? Si yo te tuviera que dar una definición de, para mí, ¿qué sería el entrenamiento? Es una forma de mejorar lo que nosotros nos proponemos, fortalecernos también, y sobre todo de buscar como una cierta perfección a la hora de poder tirarte, en mi caso de natación, tirarte una pilta y decir, bueno, ya es el entrenamiento, son varios metros, ahora son 100 metros, por decirte un ejemplo, así que, listo, dejarlo todo. Bien, y por ahí, el entrenamiento va muy de la mano de la competencia, digo, porque se entrena prácticamente como si se estuviera compitiendo. Claro, sí. O sea, no es que se relaja, uno dice, vamos a entrenar, vamos a probar, vamos a ir, no, no, es prácticamente como... Lo ideal de un entrenamiento es dejarlo todo, cada día, y eso es lo que influiría más en una competencia, de tener más posibilidades de que te viera mejor. ¿Qué ves para el futuro? Por ahí, ¿sabes qué me dijo alguien? Me dijo, este chico debería tener una proyección, siendo campeón nacional, debería tener una proyección nacional, todo apunta, todo dice, debería estar en Buenos Aires, en alguno de los clubes, por ahí seguramente vos me vas a saber ubicar en lo que yo estoy diciendo, a lo mejor yo estoy muy equivocado, digo, por ahí hay gente que dice eso. Y, a ver, yo todavía no lo tengo muy bien proyectado eso que te dijera, pero si yo pudiera, y si puedo continuar así, me gustaría seguir nadando, pero a la vez estudiar una carrera, que hasta el momento estaría viendo entre arquitectura, a lo mejor, pero no dejaría de acompañar la parte de natación, que sería como mi prioridad. Digamos que son dos prioridades, por ahí antepones todo lo que tenga que ver con la carrera, indudablemente, también lo que es la disciplina, pero son dos cosas que creo que por ahí son prioritarias, que vayan de la mano, indudablemente asegurar un futuro en lo que hace lo profesional y personal, ¿no? Claro. Por ahí pasa, por ahí pasa por ese sector. ¿Qué próxima competencia tenés? Cerca de julio, en ese mismo mes, vamos a tener una competencia que es clasificatoria para los binacionales, que este año se va a disputar de San Juan. De San Juan, tenés ahí los apuntadores, ahí están ahí, firmes. Digo, Benja, bueno, aprovechar el momento porque uno lo puede hacer y la verdad que agradecer siempre, digo, estos minutos, porque sabemos que has llegado, has podido merendar, nos atendió a nosotros y ya tenés que estar partiendo de nuevo. Pero felicitarte desde el punto de vista, uno dice del hecho de que haces un deporte, que haces que va dentro de lo que significa representar a la ciudad, representar el club y decirte lo mejor, realmente, que sigan los éxitos porque creo que son el resultado del entrenamiento, de la responsabilidad, del sacrificio, porque tener una vida así como bueno, por eso yo te preguntaba cómo era tu día y lo veo que lo tenés tan ordenadito, entonces creo que todo tiene que ver con todo. Así que, felicitarte y agradecerte y bueno, como que me da el gusto hacerle una nota a un bicampeón nacional. Muchas gracias. Así que desde ya agradecerte nuevamente. Muchísimas gracias. Gracias.